bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo de reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre en cada vídeo abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial el que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte lo puedes hacer me encantaría que lo hagas también suscribirte a este canal por favor después con el canal darle a la campanita para que te llenen notificaciones de los siguientes vídeos por este lado o por este otro lado le va a aparecer una lista de reproducción de lo que es lo que tenemos reaccionado ya a dulce maría donde tenemos algunos vídeos en vivos videoclips tenemos un poquito de todo así que hay si quieres pasarte por ahí chequear esas cositas lo puedes hacer estás invitado e invitada a pasarte y bueno acá tenemos una nueva presentación de lo que fue esto el pop tour así que vamos a ver qué onda canta una canción súper bella de lo que es este rvd rvd querido rvd también tenemos esta reproducción de rvd por acá o por acá se lo voy a dejar también por las dudas ahí si quieren chequearla y bueno vamos a ver qué onda vamos a ver qué qué versión hacen de esta de esta canción de sólo quédate en silencio hermosita un poquito abajo no ahí le subí más los que les porqué ganó 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 Solo espera un momento Solo di No es cierto Solo quédate en sí Se escucha un poquitín Un pelín, un pelote Bastante bajito Pero porque es una calidad de cámara Y algo en el aire Chupa un poquitito lo que es el sonido Las voces de los demás No me gustaron tanto No es que no me gusten porque me desagradan Sino que estoy acostumbrado A la versión original de RBD Y se me hace un poco extraño Si ustedes estuvieron ahí En ese show Díganme cómo se escuchaba Para ustedes que estaban ahí Escuchando y disfrutando Porque las voces del público Los amo porque se escucha tremendamente fuerte Y eso quiere decir que están sacando Todo afuera Pero bueno, quiero saber cómo se escuchaba Si ustedes participaron ahí De ser público Cómo se escuchaba ahí afuera Porque acá en la cámara Está como un poquito Apagado el sonido Y me iré lejos de ti De ti No sé quiénes son los que están cantando ahí Algunos saben quiénes son Dejen en los comentarios Por favor Un momento Como dice Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos Y me iré lejos Dame tu mano Devuélveme el like Di que me amas Me gustó esa parte Sonaron bastante armónicos ahí Bien Público 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 Los amo Con mi corazón Eso necesito yo Escuchar en los conciertos Necesito escuchar que el público Está haciendo los coros tan hermosos Como lo están haciendo en este momento Se escuchan fuerte Se escuchan tremendamente Amor a la canción Es tremendo lo que se escuchan chicos Es tremendo Va Vamos a ver Amor a la canción ¡Comar! 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 Vamos a ver La corbata La corbata Bueno Yo que estoy mirando RBD actualmente Vamos por el capítulo 128 Por ahí Me siento un poquito de nostalgia Todas esas cositas Y eso que la estoy mirando actualmente Imagino ustedes que son los que están mirando Hace mucho tiempo ya Miraron en su momento rebelde Y nostalgia Nostalgia flor de piel Nostalgia flor de piel Y me iré lejos de ti Bien Bien Bueno 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 Si bien no se escuchó como quisiera El público El público Declara lo que están sintiendo Y se transmite No El público Cuando el público Está enloquecido Eufórico Cantando las canciones Se escucha súper más fuerte Sus voces Es porque están viviendo el momento De una manera súper especial Y eso me llegó Completamente Me llegó Ustedes estuvieron ahí gritando Y cantando las canciones Coreando las canciones Quiero que me comenten en los comentarios Por favor Porque Es algo bonito eso ¿No? Para eso estamos acá Para eso estamos reaccionando Para eso quiero sus opiniones Para eso estamos haciendo esto Así que Comentenme que les pareció Y que sintieron en el momento Del en vivo Porque uno que lo está mirando acá Siente esa euforia Decir esa cosa Uy La corbata Y todas esas cositas Pero verlo ahí en el en vivo Decir Uy Esa es mi infancia Masutei Los que vivieron RBD en su momento Es como algo más bonito todavía Así que comenten en los comentarios Les mando un beso Un abrazo gigante Hasta la próxima